y acabo de encontrar esto y bueno como maría le gusta A ver qué me compro yo Acabo de llegar Cositas Bueno, hoy es lunes, así que Feliz entrada de la semana Yo hoy he ido A mi Ya no sé cuántas Entrevistas Pero bueno, he ido a una entrevista de una cosa Que me interesa bastante Y nada Es más, ayer estuve trabajando Y mi jefe en el sitio Donde trabajo los fines de semana Me ha dicho que sí podía trabajar hoy Entonces le he dicho que sí Y Nada, acabo de llegar a casa ahora Voy a recoger la lavadora Que pusimos de Color y voy a atender Una que había dejado yo Para cuando llegara de color blanco Que así funcionamos María utiliza más colores negros Entonces ella pone la lavadora de negro Y yo la de blanco Así está todo Bueno, esta semana ya voy a empezar A ver lo de los pisos Y no sé Si todo va bien Voy a empezar en este trabajo El miércoles Crucemos los dedos Estoy un poco nerviosa la verdad Pero bueno Parece que Todo el No sé La semana pasada estaba un poco chof Pero Parece que esta está empezando un poco Más guay Así que A ver si es así No quiero decirlo muy Muy alto Por ahora Pero bueno Acabo de guardar Cosas que He comprado Y estaba hablando con María A ver si venía a comer Pero me ha dicho que no Entonces Tenderé la ropa Y luego Haré Algo para comer Para mí Y nada Eso es todo Vamos a ello Bueno Y ahora Vamos a ver esto Mini hall Va Tenemos esperanzas Espero que sí Faldita Así color Merdecita Este es un besillo Un vestidito Para ponérmelo así Con la camiseta De mariposas Parece así Más fresquito Necesitaba ya Un vestido corto De verdad Lo juro Como No tengo Suficiente Con el corsé Precioso Que tengo Miradlo Por favor Divino Divino Esto parece Una tela Nos Miradlo Es Un vestido Negro También Tipo así Corsé Oh My Cotto Lo Eso sí Igual Me lo veréis Puesto En Instagram Mejor Pero La verdad Es que No me lo esperaba Tan bien La verdad Estoy impresionada Parece así Como si fuera Neopreno La tela Bien Ay Y por último Pero no más importante O sea Menos importante Perdón Una falda De estas Que se atan Así Yes Chicos Ya pueden Ya puede empezar La primavera Ya puede venir El calor Sí Y después De este Hall Donde por fin He encontrado Una falda Decente Nos Vamos De camino A Nuestro Día De trabajo Que empiece El día Chicos Ah por cierto Se produjo Un Outfit Change Porque Así voy más cómoda Para trabajar en el bar Y no con el vestido largo También Fuimos luego A cenar Todos juntos Mis compañeros y yo Y al Noreván Obviamente Cuando acabo Ya es tarde Eso quiere decir Que me fui muy tarde A casa Good morning Son Las Cinco Y media De la mañana Mira, mira La luna está por ahí Bueno Yo He trabajado El lunes Y al final Me he ido Con mis compis De trabajo Al Noreván Y se nos ha ido El tiempo Se nos ha ido El tiempo Que hemos acabado A las dos Nos hemos ido A comer Cenar O Lo que quieras decir Sobre las dos y media O así Y Sobre las Tres O algo así Nos hemos ido Al Noreván Que está al lado De nuestro sitio De trabajo Y hasta ahora Que acabo de llegar Bueno Aún no he llegado A casa En fin Haciendo amigos No pasó nada Sobre todo Sobre todo cuando soy La nuna Del grupo Si no sabéis Lo que es nuna Buscadlo Lo divertido De hoy Será Cuando Llega a casa Y María Se esté despertando Para irse a trabajar Y yo Estoy llegando Va a ser un Buenas noches Buenos días No sé por qué Me veo raro Pero bueno All fit Y empecé editando un vídeo para vosotros Para subirlo Para la gente Que me veis Álvaro Mención A este señor Que me pide siempre Que lo suba Y luego Me iba a poner También A ver Los bronzans Las casas Y demás Para ir Organizándome Y ir buscando Sitios Aquí la parada Para Reponer Los bronzans De belleza En el Olilla Bueno Y me atajo De siempre Para cruzar Al otro lado De la calle Y no tener que estar Esperando En el semáforo Es bajar A El subway Ir A Otra puerta Y así Ya estoy Al otro lado De la calle De la calle ¡Suscríbete! 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 Adiós Apertiremos Hoy se canta, chicas Ay, espérate Yo voy a ir descalzada Para mí que me dará igual las zapatillas Me voy a sentar en el tabonete este Uy, qué fácil va a ser, qué divertido va a ser esto Creo que lo estoy conmigo Es más Una, dos, ah Bueno, gente Ya volvemos a casa Del primer día Siendo profesora Luego me pasé el rato buscando más casas Y casas y casas y casas Y bueno, aquí os dejo varios ejemplos De algunas que había estado mirando Bienvenidos a un nuevo día Y hoy era ya viernes Por fin media libre Y lo primero que tenía que hacer era ir al banco Tenemos sandalias Ya empiezo el calor Y están estando aquí Mis amigas me dijeron algo Entonces fui a comprar unas sandalias Y me quedé un rato por el parque Porque encontré como un lugar donde desconectar un rato y respirar Además ahora mismo tienen como que han creado un jardíncito así súper cute Lleno de un montón de flores súper bonitas Tienes que ir siguiendo un camino Tienes espejos Y no sé Es un ambiente que me encanta No quiero pasar Tienes que rajas Y gustan Suscríbete También me gustan Te y gustan Te y gustan Me gustan Están Y gustan Choc 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 Qué bonito A ver, vamos a ir por aquí Pasamos del jardín A los papás noeles Bueno, el jardincito está ahí Día de despedida Comida de gordurías Que aquí la señorita se va Pero volverá Volveré, volveré Volverá Y no tenemos pajitas porque no Si quieres mis pajitas Y porque no tengo Qué bueno Está mala gente Tengo pajitas Empieza el fin de los tres Luego mis dos amones Vinieron a por mí al trabajo Y me llevaron aquí No viene Y aquí yo de casualidad encontrándome a Leoni Resulta que era una de las invitadas a los desfiles de su vida Luego ya de vuelta al trabajo donde solo tengo Os veo en el próximo vídeo Adiós